La siguiente canción se llama Las Oves Sinalas es nuestro nuevo sencillo Vesina con las nubes negras Después del ayer Nacieron cielos blancas Siempre hermos No pueden volar Sin madre los cría Escondidas Un gran dios Nacieron en los cielos Nacieron en los cielos Nacieron en los cielos Vesina con las nubes negras Después del ayer Nacieron en los cielos Nacieron en los cielos Vesina con las nubes negras Nacieren en los cielos Vesina con las nubes negras ¿Dónde se quedó la fe? 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 ¿Dónde se quedó la fe?